Asumen una postura con el país, no se trata de darnos la razón o no, sino con el país y que el país reciba esas respuestas. Le pido, presidente, por favor, la reconsideración de la votación. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Gisela Garzón Monteros. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. Si existe alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Y en efecto, el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la reconsideración que establece. Cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que fue ya reconsiderado. La intención con solicitar esta reconsideración de la votación es mantener la votación anterior, es decir, los 86 votos afirmativos, con lo cual el Pleno de la Asamblea Nacional dispone que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional inicia un proceso de fiscalización al acuerdo entre el Estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional. Previa a cada votación corresponde el registro y una vez que ya cierre este procedimiento empezará la votación. Considerando que hubo 86 votos afirmativos de respaldo a la moción presentada por la parte de la señora asambleísta Gisela Garzón, se entendería que tampoco existen los votos para la reconsideración de la votación e insistimos, con ello quedará en firme el pronunciamiento del Parlamento. Mientras continuamos con algunos considerandos establecidos en el documento enviado por la legisladora Gisela Garzón, que señala que este posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicaría fuertes obligaciones para el Estado ecuatoriano de pago de la deuda externa entre 2024 y 2026. Los registrados se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Gisela Garzón. Por favor, señoras y señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Mientras los legisladores consignan sus votos, continuamos con la lectura del documento. En estos tres años, el país deberá pagar alrededor de 10 mil millones de dólares por concepto de deuda externa. De este valor, 2 mil millones de dólares es deuda con el mismo Fondo Monetario Internacional. Que el artículo 417 de la Constitución establece que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro-ser humano de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Que el artículo 9, número 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que la Asamblea Nacional fiscalizará los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y de los otros órganos del poder ejecutivo. Que el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa podrá requerir a una de las comisiones especializadas la investigación sobre la actuación de cualquier funcionario o funcionario público de las distintas funciones del Estado. Y contamos con 34 votos afirmativos, 85 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la Asambleísta Gisela Garzón. Y en efecto, no existe la reconsideración porque no existió el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional y el Pleno del Parlamento se pronunció. Se clausura la presente sesión. Señor secretario, instale la siguiente sesión.